Un libro para mí es algo que alguien quiso escribir para que supiéramos lo que veía. Un libro para mí lleva a más sitios fantásticos. Un libro para mí, permíteme imaginar. Un libro para mí es algo muy valioso. Un libro para mí es algo genial. Para mí es un libro maravilloso. Un libro para mí es mágico. Un libro te enseña cosas y hay cosas que te pueden gustar. Por eso merece la pena coger un libro para leer. Un libro para mí es cuando lo leo es cómo estar en ese sitio. Un libro para mí me da infancia. Cos libros aprendemos y exploramos. Un libro para mí es un mundo imaginario. Un libro para mí me lleva a mundos nuevos. Los libros me gustan porque te llenan la cabeza de historias fantásticas. Leer para aprender. Un libro para mí es un nuevo comienzo que me hace feliz. A mí os libros me fan vivir moitas aventuras na miña mente. Esas aventuras me fan montarse moitas emocións, risa, pasión e me sinto moi contenta cando las leo. Os libros son para divertirse. Os libros son para divertirse e un aventad de aventuras. A mí me encantan os libros. Me dan alegría. Os libros son o mellor para leer e alguns libros fanme tristeza. ¿Qué crees? Cuando leo un libro siento felicidade e curiosidade. E tamén son un aventad que me eleva a outra dimensión. Me encantan os libros. Son divertidos. Chulas e guais. E podo pensar moitas aventuras. A mí me gusta moito ler, me fan rir e son moi interesantes. É un mundo das aventuras no que ti eres o protagonista. Ti podes imaginar os personases. Ás veces son de medo ou son de tristeza ou son de alegría. Un libro é un aventura e tamén é moi chulo. Os libros me encantan moito e cando leo un quero leer máis. Eu sento a leer un libro curiosidade, emoción, risa, fama e sueño e que son el mellor aventurero. Un libro me eleva até o infinito. Uns libros me hacen reír de alegría e outros chorar de alegría. Para mí un libro é chulo, guai e divertido e tamén é unha aventura. Un libro para mí é divertido e chulo, é unha aventura. E me dá alegría e ler é guai. Viva o día do libro! Vivan os libros! 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 Gracias.